Hola que tal gente de Tecnotos TV, el día de hoy les presento Pregunta a la Tecnología Seccionando y yo contesto todas las dudas que tú tengas de lo que sea en el menor tiempo posible, así que vamos a comenzar Bueno, primero nos pregunta Gerardo Camacho Lindo del producto de cómo utilizar tu SD con almacenamiento interno nos pone, no funciona, solo se pasa una parte pero no sirve bueno, como les digo, revisen que sus teléfonos tengan Marshmallow o Android Nougat, si no, no les va a funcionar estos métodos en otro video, en la parte 2 nos pone José Andrés Posada Trujillo ¿Sirve para Android 5.1.1? No, lamentablemente para Android Lollipop no funciona este método, solamente con Rude nos pregunta también Rodrigo con Dory hola, ¿cómo estás? Muy buen video, pero dime ¿y será que nos puedes ayudar a instalarle TWRP y hacerle Rude al Nexus 6P? sería bueno, porque en ningún lado hay ese contenido espero que leas mi comentario y que podamos nos puedas ayudar, ¿no? y a los que aún siguen con el Nexus 6P de hecho es un muy buen terminal, yo me lo compraría de hecho aún todavía es buen buen teléfono está un poquito caro todavía, esperaría que baje un poquito más sin embargo, claro, vuelvo a anotar en la lista para poder hacer este video próximamente nos pregunta Sekoy de Zen en mi Asus Zenfone 3 Max 5.2 de maravilla gracias bro, perfecto, me alegra que te haya servido este tutorial nos pregunta Claudia Moscoso hace 23 horas si saldrá el partido de hoy yo supongo que te refieres al partido que salió apenas este, claro de hecho te comenta Corey Taylor que sí, que sí salió sin ningún problema es un método muy, muy eficiente para ver esto, ¿no? ella dice, gracias bro, me suscribió, me sirvió de mucho perfecto Donaldo Land López Sacaola también nos dice Tony Velázquez oye, suscríbete a mi canal, porfa vamos a ver qué tienes en tu canal si tienes algo interesantito, ¿no? tienes un video tienes un video me puse a ver este comentario hace rato y me puse a ver tu video pero realmente creí que tenías más y estaba viendo que sí, no se ve mal el video, ¿no? o sea, en sí no se ve mal, 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 ¿no? sin embargo la calidad que tienes que es en este caso 360p si requieres un poquito más, ¿eh? si requieres mejorar un poco la calidad porque pues lo tienes en 360p y pues yo creo que al menos una calidad HD, ¿no? 720p, ¿no? y si no, pues que rescales el video porque en sí no se ve mal eso se ve muy, muy bien pero también la calidad de audio se te atrapa el teléfono también yo creo que necesitas un terminal un poco tirándole a gama alta, ¿no? media alta para que puedas grabar este tipo de videos en fin, vamos a regalarte un like, ¿no? por tus cuatro juegos para Android que te pueden gustar ¿sí? probablemente este juego de hecho si me gusta es Metal Slurks según yo y bueno vamos con el siguiente comentario que es muy cool dice tengo en el GXG 4-bit y solo me sale formatear ayuda porfa de hecho esto me lo pones en el video número 1 te recomiendo que veas el número 2 el método número 2 igual y te funciona dice Diego XD yo quiero ver el clásico hoy por eso la quiero descargar muy bien tiene 5 likes 5 la vamos a regalar todo el like dice Kevin Cortés García yo también vamos a también arreglarle un like a este chico quieren ver el clásico ¿no? el clásico América digo Chivas América ¿no? dice Lucio Núñez muy buen video en el de cómo descargar Windows 8.1 Pro este Yoinico que nos pone si su nombre está bien me gustó la verdad no está mal Yoinico Yoinico perdón y ya le puse me gusta este más un buen nombre le puse ya este bonito ¿no? este muy chico le pone gracias muy bien este acá nos pone Cronos primer comentario primer like regálame el micrófono así que no son Cronos del micrófono Snowball es un muy buen micrófono realmente me gusta mucho la calidad que me aloja este acá autosagrecimientos de doble G de igualmente del mismo video de cómo utilizar como es el almacenamiento interno este acá nos pone Andrea Roca que de igual modo ya le conteste pero dice tengo un Samsung A310 con Android 6.0.1 la opción de un video 1 no me aparece solo me aparece formatear o expulsar la tarjeta SD por lo que viene el video número 2 el tema es que el 90% de mis aplicaciones no me da la opción para moverlas a la SD con lo que estoy en las mismas ahora otra opción es solucionarlo y le puse que sí efectivamente sí la hay sin embargo requiere root y muchas personas no están dispuestas a rotear su teléfono entonces pues bueno sí ya voy a subir ese video porque realmente si a muchas personas les interesa ya los que desean rotearlo pues bueno ya quedará en lo de cada quien nos pone Germán David Bolivar tecno duro se ve gracias me sirvió pero una pregunta aquí voy a instalar rooms y en el recovery no me aparece command que debo hacer ah no que le aparece no command bueno eso puede aparecerte ya hace mucho que no me meto con todo eso los comandos sin embargo yo creo que es porque estás ingresando mal algún código de los que les dejé trata reintentando con distintos códigos o buscar algún otro método en internet y confirmar si no les di mal el código me ha pasado en alguna ocasión que seguramente les ha dado mal el código sin embargo eres la primera persona que creo que me pone algo de los códigos en este video y si he tenido bastantes vistas entonces yo creo que si fue un error a la hora de copiar el comando nos pone Atom X Technology Innova nos pone segundo comentario gracias muy bien en el de clonar personas en Premiere Pro acá primer comentario mándame saludos un saludo para Geras Monsivais vamos también a regalarle un like nos pone DJ Chris este solo extrae una carpeta vacía en cómo extraer churra con contraseña no 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 es muy bueno ese método de hecho me ha salvado de algunos apuros no sé por qué te parece eso yo creo que no sé si tu PC no soporta lo que es el programa de 100% o no esté cifrado con RAR normal digo que lo cifraron con algún otro programa o con Winsip es probable que sea eso porque funciona muy bien para archivos RAR nos pone también cómo se llama la música de fondo la música de fondo que siempre he usado para todos en el video se llama Crimson Fleet es gratuita es de dominio público o sea es muy buena me gustó mucho para la temática de los videos y de hecho hay muchos youtubers han notado que de los que no sonábamos eso lógicamente que me copiaron esa cancioncilla porque o sea para terminar de aquí yo siento que está muy muy bien y la última pregunta nos pone Turok método solo para Lollipop en Marshmallow 6.0 no me da la opción para formatear con memoria interna solo formatear normal video fake de lo que podría ser y no es es que goles he dicho que es Marshmallow no Lollipop método solo para Lollipop no 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 al revés es para Marshmallow no para Lollipop yo se los enseñe en Marshmallow actualmente ya tengo lo que es Nougat sin embargo ahora cuento con un Nexus 6 que no tiene lo que es la ranura para la SD por lo tanto pues no tengo esta opción sin embargo si funciona para Nougat y Marshmallow pero Lollipop se los he repetido muchas veces no funciona y nunca va a funcionar a menos que tengamos lo que es Root o una ROM personalizada tales como Sinojetmon en fin esto ha sido todo por el video y espero que te haya sido de utilidad que te haya gustado déjame tu comentario aquí abajo para que salgas en el próximo video y pues bueno nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!